Y Seguimos La voz y una reina Alienita Pauta Hoy te vas del todo dejándome sola Hoy te vas y no volverás Yo te vi, supliqué, digas que no te fueras Pero te vas y no volverás Y partí de mi gran amor Y sentí un gran dolor Y partí de mi gran amor Y sentí un gran dolor Siempre te llevaré en mi corazón Aunque hayas partido por una vida mejor Para todos los inmigrantes del Ecuador Y del mundo entero Oye papi te lo ves Lo hicimos otra vez Nos juramos amor todo una vida entera Pero te vas y no volverás Te besé, abrancé y tu voz apagada Me dijo que no llores más Y partí de mi gran amor Y sentí un gran dolor Y partí de mi gran amor Y sentí un gran dolor Con la marca de los éxitos Buscando Marfetal ¡Ayer no pasó! Y partí de mi gran amor Y partí de mi gran amor Y sentí un gran dolor Y partí de mi gran amor Y sentí un gran dolor Y partí de mi gran dolor Y partí de mi gran dolor Y partí de mi gran amor Y sentí un gran dolor ¡Se va la voz de una reina!